La obra de pileta es una obra importante que estaba un poco postergada por los costos sobre todo y por el tiempo. Está terminada en un 80%, faltan un par de detalles como hacer los toboganes, trampolines, pintar un poco alrededor de las losetas y lo demás ya está todo completo. La apertura es como todos los años, entre el 7 y el 8 de diciembre. Esa semana después se para creo que unas semanas y el tiempo nos permite como para acomodar todo y volver allá a arrancar cuando los chicos terminan el periodo escolar. Pero ya está terminada en un 80% la obra, quedan detalles nada más que vaciarla y pintar el interior y hacer algunos arreglos nada más. ¿Cuánta inversión demandó esta obra en la pileta? La pileta yo creo que es una inversión de entre 4 y 4 millones y medio de pesos, más o menos, no tengo un cálculo muy preciso porque el 80% de esa obra fue aporte de mutual, pero calculamos que está alrededor de esa inversión. ¿Qué expectativas tienen para lo que es la temporada de verano? Recordemos que venimos de unos años medio complicados por el tema de la pandemia y demás, ¿no? No, no, las perspectivas son muy buenas. Todos los años Tiro abre la puerta a mucha gente, especialmente con convenios con la municipalidad. Así que la escuelita de verano funciona bien, estaba funcionando con 300 chicos, pero las perspectivas son buenas. Los últimos años de la pileta la verdad que era un gusto venir al Tiro porque sábado y domingo había muy mucha gente, muy mucha gente. Así que esperemos, bueno, que el socio y el no socio nos siga acompañando. La verdad que tiene una actividad, hoy por hoy, terrible el club. Hay mucha gente que lo esté disfrutando, nos alegra mucho que lo puedan hacer. Nos pone contentos que el socio viene y te dice que el club está lindo, que está mejorando, que está prolijo. Y eso la verdad que es un trabajo diario. Vamos a esperar a la gente, a toda la gente, a los socios, como todos los años. Empieza un verano divino. Salimos de una pandemia que estuvimos todos muy tristes, muy encerrados. Así que el club está abierto de punta a punta en todas las direcciones, de todos los puntos jardinales. Los esperamos con el corazón abierto. Tiro los espera a todos. Socios, no socios, están todos invitados a conocer el club, a participar del club. ¡Suscríbete al canal!